Dime que vuelvas a mí, por tu camino no me cheque Por tu camino no me chequeque Quiero traerlo no me chequeque Desde que estuvimos juntos, vuelvo a mi noverte A lo que necesito de tu mente Que tu tu cuerpo usa mi mi puta sede Cuando amas es vaciado sin niña me pasé Tan solo necesito de tu mente Que tu cuerpo usa mi mi puta sede Esperándote, esperándote, adorándote y extrañándote Esperándote, esperándote, adorándote y extrañándote Tan solo necesito de tu mente Como aquella tu mente Me muerdo, me muerdo, me muerdo Esperándote, esperándote y extrañándote Mi cuerpo pide que vuelvas a mí Mi cuerpo pide que vuelvas a mí Por una noche A una noche De otra 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 noche Esperándote, esta noche Tu serás mi pesadote Por una noche De otra noche De otra noche De otra noche No hay poco por tenerte Esperándote, esperándote Solo necesito Una noche como que te aportes Y la polinesa en tu cabeza Esperándote, esperándote Adorándote, extrañándote Deseándote, esperándote Adorándote, extrañándote Solo necesito Una noche como que te aportes Pero ven y la polinesa Pasan las noches pensando en ti Extrañándote Mi cuerpo pide que vuelvas a mí Por una noche Por otra noche Por otra noche Que en otra noche Un morero con sentimiento Que en otra noche Un morero con sentimiento De la polinesa en tu cabeza Por otra noche Un morero con sentimiento De la polinesa en tu cabeza Un morero con sentimiento